¿Listos? ¿Damos conmigo para acá? Ok, a ver, listos. Ahí salen todos, todos salen. A ver. Ok, una más. ¿Están muy serios, eh? Parece que no les gustó venir, eh. Gracias. No aparecen ni periodistas, eh. No aparecen ni periodistas. He ido, güey, a los Toros este mes, porque hemos andado en China con los Toros. ¿Con los Toros? No, no he ido a los Toros, nos hemos andado en China con la policía. Ah, venían a ver el bench, el juego de la prensa mañana. Ah, sí, pero lo cambiaron a las dos, güey. A la pura hora del jale. No, es que las...